Necesito saber quién va a correr y cuándo. La presión sobre el número 10, sobre Quaid Cooper, que no está teniendo una buena noche aquí en la provincia de Queensland. Le tapa el kick. Tommy Leonardi anota el try para la Argentina. Un try que le viene bárbaro a los Pugas porque habían recibido ese penal en contra de Berrick Barnes. Y ahora otra vez arriba a la Argentina gracias a Tommy Leonardi. Y perfectamente onside en la tercera línea de la Argentina. Lo presionó perfecto Quaid Cooper. Tapó la pelota y llegó al try. En una noche del 10, realmente para el olvido. Lo cierto es que la Argentina, a instante nada más, que Berrick Barnes dejó en igualdad al talteador en 6. Marca este try. Un golpe psicológico en el partido. La primera que tocó Tomás Leonardi. Y marcó el try. A ver si Juan Martín puede completar la jugada de 7 puntos. Allí va la patada de Hernández por el segundo palo. Y ahora la Argentina derrota a Australia por 11 a 6. La salida de Berrick Barnes al fondo. La cantó Juan Martín Hernández. La patada del 10, larga. Y a la posición donde está Nick Phipps, que la deja picar. Se queda dentro del campo y descargó en el número 15 en este hombre, Berrick Barnes. Pelota alta y al fondo del 15. La cantó Juan Martín Fernández Love, que recibe la presión del fullback. La tiene Juan Martín Hernández. Se encontró un golpe y se cortó. Y atención, porque así la tiene el 10. El redoble es con Juan y Moff. Cambia de paso y se le va. Y puede venir un nuevo 3 para la Argentina. Si no de bordo y Moff puede ser 3 para la Argentina. La tira hacia dentro. La toma Farías. Y try de la Argentina. Try del tucumano Farías. La inició el mago Juan Martín Hernández. La hizo toda Juan y Moff. Y en el redoble apareció el tucutucu. Try de Farías. Para que lo festeje todo el equipo. Try de los Pumas. Y es el momento de la Argentina en el partido de salida del try de Tommy Leonard. Y llega este contraataque de Juan Martín Hernández. No lo fueron a presionar demasiado al número 10. Encontró un agujero enorme. A partir de allí se inicia la jugada del try. 10 por Juan Martín Hernández. Toma marcas. Y Moff que se le va por afuera a Phipps. Jugaba contra la raya. Parece que toca la raya a Moff. Sí, sí, sí. Pero todo termina en try de Farías. Fijate el juego de pies de Juan y Moff para desbordar a Nick Pipps. Y el pie derecho. Ahora lo vamos a ver claramente como toca la línea. Ahí. Pero una buena jugada. Y el mérito también para el tucumano Julio Farías. Que siempre está atrás de la pelota. La patada de Hernández que se va por el primer palo. Pero decíamos un lindo try de la Argentina. Y se veía en la repetición como...